Vamos a hablar de salud, pero de una acción que tiene que ver con un profesional que ha sido destacado por su trabajo en investigación en varices. Roxy, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos hablando de Alejandro Farmace, que tiene un método innovador con respecto a las cirugías de varices. Mirá, ahí tenemos antes y el después. Lo importante de esta información es que su trabajo de investigación, y que además él aplica como médico de cirugía de varices, este método innovador y que fue publicado por una revista científica internacional de Inglaterra, muy prestigioso. Lo importante de esto, Dani, es que otras partes del mundo pueden realizar este tipo de método. Abre la puerta a través de esta publicación para que se realice en otros lugares del mundo. ¿Lo escuchamos al doctor? Por supuesto. Esta publicación se presenta en una de las revistas científicas internacionales más importantes del mundo, de origen británico, que es el Jornal de Cirugía Venosa. Como básicamente ustedes sabrán, yo hace muchos años que vengo trabajando en el tema de tratamientos de enfermedades venosas, y bueno, hace muchos años desarrollé una operación de mi autoría que fue patentada en los Estados Unidos en el 2007, y posteriormente la presenté en el Congreso Mundial de Cirugía Vascular, que tuvo un gran recibimiento. Por otra parte, esta revista, que yo te digo que es una revista realmente de las más prestigiosas del mundo, publica mi operación y sus resultados, y esto tiene una connotación muy importante porque nace de Mendoza y se proyecta al mundo como alternativa en el tratamiento de toda la enfermedad venosa. Es decir, entiéndase, varices, úlceras, etc. Roxy, las varices no es una cuestión estética, a pesar de que uno puede llegar a pensar eso si no conoce mucho. Tiene que ver con la salud, ¿no? Sí, va más allá de lo estético porque muchas veces puede ser perjudicial para la salud y hay que operarlas. Las venas se dilatan, se inflaman y se puede ver en la superficie de la piel. Por eso que es tan importante operarlas, sobre todo, porque ahí vemos el método que decía el doctor. Este método de innovación en donde se produce la reparación de la vena sin extraerla. Veamos cuáles son, Dani, los factores de riesgo con respecto a las varices, para que salgan las varices. Y tenemos predisposición genética, a mayor edad, más riesgos, mujeres embarazadas y la obesidad. Este método es muy importante para aquellas personas que padecen obesidad y diabetes, uso de los anticonceptivos orales y la hipertensión arterial. Si estar mucho parada y con tacos, no te incrementa también. Las famosas arañitas te aparecen. Aparecen más, ¿no es cierto? Aparecen más. Bueno, lo que te decía, va más allá de lo estético, es una cuestión de salud por sobre todas las cosas. Y este método innovador es poco invasivo. Sí. Por eso que se hace tanta difusión con respecto a esto y lo importante, que lo han destacado, esta innovación quirúrgica en todo el mundo y lo pueden utilizar también otros médicos. Escuchamos al doctor que nos cuenta de qué se trata este método. La operación consiste en una operación prácticamente no invasiva. Se hacen dos, tres pequeños cortecitos en la pierna y se colocan unos anillos muy pequeños de 9 milímetros de longitud, que son de titanio, en algunos casos puede ser de otros materiales, que se coloca alrededor de la vena y lo que hace es una corrección de esta vena y automáticamente las varices desaparecen en el mismísimo acto operatorio. Esto implica una serie de ventajas. ¿Por qué? Porque no se rompen las venas, no se arrancan ni se queman. Esto es una novedad muy importante porque justamente se reparan las venas. No se arrancan, no se obstruyen ni se queman. ¿Y no vuelven a aparecer después? La aparición es bastante, digamos, en el tiempo, porque la realidad es que la persona tiene una predisposición hereditaria y esta predisposición hereditaria muchas veces hace que reaparezcan las varices con el tiempo. De todas maneras, nosotros hemos logrado prolongar el tiempo de reaparición a prácticamente 10 años.